Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este maravilloso capítulo El día de hoy les tengo un video muy muy especial, como ya se dieron cuenta en el título Voy a sortear unas luces LED, este kit de luces LED de la marca Auxbin Ya ustedes vieron una review en el canal, ya vieron un pequeño videito de como funcionan Ellas están en perfecto estado, yo desde que grabé el video no las he utilizado, las he tenido ahí guardadas Entonces hice una encuesta en Instagram, donde la mayoría de personas votó de que si sería interesante sortearlas Y es por eso que hoy les quiero hacer a todos aquí el anuncio Este concurso lastimosamente va a ser válido solo para Colombia Esto pues por motivos de que los envíos ahora están complicados, están costosos Entonces la gente que está en otro país, la gente que me ve en México, en Chile, en Perú Les pido que me tengan un poco de paciencia, el canal aún está en crecimiento Entonces creo que no vale la pena enviar este paquete a otro país Porque va a salir más costoso el envío que el mismo producto Entonces dicho esto, a mi gente de otro lado, de verdad, de nuevo les pido mucha mucha paciencia Muchas gracias por apoyarme Más adelante de seguro les traeré un sorteo bien jugoso a todos ustedes para nivel internacional De momento les quiero contar que esto es solo válido para Colombia Y otra cosa, ojo, este kit de luces es referencia H4 Que fueron los que me envió la empresa para hacer el test a este vehículo Que es el Chevrolet Sile Este carro utiliza luces H4 Por lo tanto la empresa me mandó H4 Entonces, si tienes un vehículo que tiene otro tipo de referencia en luces Estas no le van a servir De igual forma, pues si quiere participar, hágalo ¿Cierto? Es libre de hacerlo Solo quiero que tenga en cuenta que las luces no le van a funcionar Si tiene otro tipo de referencia en focos Entonces nada, gente, ya saben Luces LED, este kit LED, se lo voy a tratar de mostrar aquí por encimita Están como nuevas, están como nuevas, están full Solamente las utilicé para la grabación Que por cierto, les dejé por ahí el enlace para que vean el video Y nada señores, ya saben Marca H4 Auxbin kit de luces LED ¿Qué tienes que hacer para ganarte esto? Sencillo, solamente darle like a este video Dejar un comentario diciendo de qué ciudad eres O a qué vehículo se las pondrías O a qué moto Puede participar cualquier persona Siempre y cuando pues tenga en cuenta que le sirva el kit de luces Entonces, darle like Dejar un comentario Lógicamente estar suscritos al canal Y por último, seguirme en mi cuenta de Instagram Que se las voy a dejar en un comentario fijado aquí abajo Simplemente seguirme Porque por ahí voy a hacer el sorteo en vivo En Instagram voy a sacar el ganador Hace un tiempo hice un concurso Lo hicimos de esta manera Sacamos el ganador La gente se conectó La gente se dio cuenta cuál fue el ganador E incluso el ganador Se dio cuenta ahí en vivo Que se había ganado el kit de luces Y se lo envía hasta su casa No tuvo que pagar nada Yo voy a pagarles el envío Y este concurso se va a cerrar En esta fecha que les estoy dejando por acá Para que estén pendientes Si ustedes tienen un amigo que tiene un vehículo Y creen que le pueden servir este maravilloso kit de luces Para que se actualice Etiquétenlo, envíenselo Pero eso ya es opcional Ya saben que los requisitos principales son Estar suscritos al canal Darle like a este video Dejar un comentario Y seguirme en Instagram Eso sería todo señores Los quiero mucho He estado perdido Porque definitivamente esto de la pandemia Ha complicado muchas cosas que tenía para el canal Pero no pasa nada Ahí estamos al pie del cañón Les agradezco un montón el apoyo Ya casi llegamos a los 8 mil suscriptores De verdad que muy muy agradecido La meta de este año es cerrar con los 10 mil Esperemos que con la ayuda de Dios podamos llegar Y nada gente Los quiero un montón Esperen pronto más y mejor contenido Y espero que alguno de ustedes Se lleve este maravilloso kit de luces Ojalá se los lleve algún suscriptor Que mantiene bien activo el canal Hay varios por ahí que mantienen full activos Comentan todo, apoyan Y de verdad ojalá Alguno de ellos se pueda ganar esto Los quiero mucho señores Nos vemos a la próxima Chao, se cuidan Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!